Música Este es el video 2 de aritmética binaria, el tema es resta binaria, en el ejemplo anterior explique suma binaria y tiene 4 reglas básicas La primera regla es que si a un 0 binario le quitamos un 0 binario, el resultado es un 0 binario Si a un 1 binario le quitamos un 1 binario, el resultado es 0 binario Si a un 1 binario le quitamos 0 binario, el resultado es 1 binario Pero hay un caso en el que va a haber un acarreo negativo de 1 Solo en el caso en el que a 0 le quitemos 1 Y se presenta cuando a un 0 binario le quitamos 1 binario ¿Por qué? Si a un 0 binario le quitamos 1, aquí estamos viendo que a 0 le estamos quitando el valor de 1 binario Por lo tanto se presenta un acarreo ¿Y cuál es este resultado? Bueno, voy a realizar primeramente ejemplos Tengo aquí 3 ejercicios 1, 1 binario, le quitamos 0, 1 Lo voy a poner aquí Con otro color 1, 1 binario Le quitamos 0, 1 binario Tomando en cuenta que 0, 1 Es lo mismo que 1 en binario Es lo mismo que 0, 0, 1 Es el mismo caso Bueno ¿Cuánto es 1 menos 1 binario? Pues aquí vemos que 1 menos 1 es 0 Por lo tanto voy a poner el 0 Aquí no va a haber acarreo Luego 1 binario Menos 0 binario Pues es 1 Y el resultado Es 1, 0 binario 1, 0 binario Hay que considerar Que es 2 en decimal Como lo he explicado en los otros videos de la conversión De binario decimal Y 1, 1 Es 3 en decimal Es lo mismo que si fuera 0, 1, 1 O 0, 0, 1, 1 Los ceros que tenga a la izquierda Se consideran Estos Por ejemplo Si hubiera Otros 4 bits Aquí 2 3 4 Son 6 bits Con 6 bits Estamos representando el valor 3 Que es 1, 1 Los ceros a la izquierda No se contemplan Siempre y cuando Sean solo ceros los que hay a la izquierda Entonces ya sabiendo que 1, 0 es 2 en decimal Y 1, 1 En binario Es 3 en decimal Pues aquí Hicimos la resta de 1, 1 Menos 0, 1 0, 1 Como acabo de mencionar Es 1 En decimal Una vez esto Aquí estamos diciendo Que A 1, 1 Que vale 3 Le quitamos 0, 1 Que vale 1 Y 3 Menos 1 Es 2 Y aquí estoy comprobando Que 1, 0 En binario Es 2 En decimal Ahora voy a proseguir Con el ejercicio B 1, 1 Menos 1, 0 1, 0 1 binario Menos 0 Binario Pues es 1 Binario Aquí podemos ver 1, 0 Es 1 Binario Luego 1 binario Menos 1 binario Es 0 Binario Y Sabiendo que 1, 1 Es 3 En decimal Y 1, 0 En binario Es 2 En decimal 3 menos 2 Sabemos que es 1 Y 1 En decimal En lo de rojo Es decimal Es En binario 0, 1 O sea 1 en decimal Puede ser 0, 1 En binario 0, 0, 1 1 Dependiendo Dependiendo del Número de bits Que tenga En este caso Son 2 bits Y estamos representando El valor 1 Con 2 bits Que es Bit 0 Perdón Bit Apagado Bit Encendido Ahora voy a hacer El tercer ejercicio Que aquí Si se va a presentar Un acarreo Este es el video 2 De aritmética binaria El tema es Resta binaria Vamos a restar 1 0, 1 En binario Le vamos a quitar 0 1 1 En binario Aquí Viene Lo interesante Ya donde va a ver El caso del acarreo Aquí Esta A ver La voy a encerrar Esta es la columna La columna Derecha Dice que 1 Menos 1 Es 0 Bueno 1 Menos 1 Pues es 0 Ya lo Expliqué En las 4 Reglas Básicas Ahora En la siguiente Columna A 0 Binario Estamos quitando 1 Binario He puesto Encerrado En un círculo Verde La columna Central Es el único Caso Donde va a haber Un acarreo Si a 0 Binario Le quitamos 1 Binario Va a haber Un acarreo Negativo Lo voy a encerrar Con verde También Mejor dicho Voy a encerrar Esto En color verde Y Cuando a 0 Le quitamos 1 En términos Binarios Va a haber Un acarreo Veamos La columna Central A 0 Le quitamos 1 Hay un acarreo Negativo De 1 De la columna Y Va a dar Lugar A 1 0 Es decir Vamos a poner 1 En la columna Central Es como si La columna Central Le pide Prestado A la columna Izquierda De la primera De izquierda Derecha Le pide Prestado Un 1 La columna Izquierda La voy A encerrar También Le voy A poner Un color Naranja Esta es la columna Izquierda La de color Naranja La columna Central La columna La de color Verde Bueno La columna Central Es como si Le estuviera Pidiendo Prestado Un 1 A la columna Izquierda De color Naranja A 0 Binario Le quitamos 1 Binario Y ponemos 1 Binario Le pide Prestado Un 1 A la columna De color Naranja Es decir Aquí está Habiendo Un caso En el que Va a haber Un acarreo Y luego Cuando a 1 Le quitemos 0 Sabemos que 1 binario Menos 0 binario Es 1 binario Pero como Hay un acarreo Entonces No vamos a poner 1 Vamos a poner 0 binario Lo cual Significa Que la resta De 1 0 1 Menos 0 1 1 Es 0 1 0 Binario Como Mencioné La columna Central Le pide Prestado Un 1 Así Hay que Imaginarlo Como Que le pide Prestado Un 1 Binario Y Bajamos Ese 1 Luego Al momento De restar 1 binario Menos 0 Binario En la columna Izquierda De color Naranja En vez De que La resta Sea 1 La resta Va a ser 0 Por el acarreo Que hubo Del 1 Cualquier duda Que tengan Me escriben Un comentario